Y bueno, pues voy a entrar a esta charla con una minificción que voy a leer. Este tipo es una mina. No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como a todos nosotros. Esta es una minificción y como ustedes verán, el efecto es la parte fundamental de este género literario. Y para ello, pues hemos invitado a uno de sus especialistas, poblano, compañero del Colegio de Letras, Fernando Sánchez Clelo, que acaba de publicar el Relámpago Inmóvil, Indicios para Escribir Minificción. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido al De Eso Se Trata. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los TV Escuchas, no, Radio Escuchas, televidentes y todo lo demás. Todos, todos los videntes, ¿no? Porque hasta por internet. Exacto. Oye, pues fíjate que es bien interesante que personas como tú se hayan especializado en el tema de la minificción, de la microficción, que es un género que, digamos, es relativamente joven, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Aunque tenemos su antecedente en la cultura china, ¿no? Pero ya como minificción, creo que surge, ¿qué? Pues era a mediados del siglo XX o más o menos, ¿por cuándo? Pues dicen, especialistas dicen que surgió gracias a Julio Torri, ¿no? Claro. Julio Torri es como el primero que crea la minificción contemporánea, con un ejemplo, ¿no? Se titula Circe. Ok. Dicen que Julio Torri fue el que la inició, ¿no? Pero bueno, tenemos los ejemplos de la antología de Borges y de Bío y Cazares, de cuentos verbes y extraordinarios. Claro. Lo que estuvo haciendo Edmundo Valadez con la revista El Cuento. Así es. Y, bueno, la antología que formó después, ¿no? El libro de la imaginación, ¿no? Claro. Quizá también otro referente importante a partir del año 2000 es el libro, este, Relatos Vertiginosos, ¿no? Ah, que esa es una gran antología. Yo ahí, la verdad, es que fue donde conocí el concepto, ¿no? Sí. Es decir, sí teníamos conocimiento de la brevedad, pero no como minificción, ¿no? Si bien ya habíamos leído el extenso texto del dinosaurio, pero con ese libro yo creo que fue el gran parteaguas, el gran boom de la minificción, ¿no? Yo creo que muchos nos sentimos atraídos. Yo empecé a escribir minificción por esa antología. Yo dije, yo quiero escribir así. Ese texto que leíste de Luisa Valenzuela, yo dije, yo quiero escribir así. Cuando leí esa minificción, me carcajé, pero ya al final, cuando leí eso de como a todos nosotros, eso sí me dolió. Sí, duele. Entonces, fue una sonrisa ahí desencajada y dije, yo quiero hacer lo mismo. Claro. Y además tiene muchos matices la minificción, bueno, esta, no, digamos que el efecto tiene que ver con los contextos sociales, pero hay minificciones altamente poéticas, es decir, alcanza un matiz increíble, ¿no? Sí, pues hay quien dice que la minificción es un nuevo género. Claro. Yo pienso que son palabras grandes decir que es un nuevo género. Yo creo que una parte de la minificción es muy compleja y una parte sí es algo nuevo, pero sí podemos encontrar minificciones poéticas, otra que parece una receta de cocina, otra que parece un aviso de ocasión, otra que parece una crítica de cine, en fin, o sea, puede tomar muchísimas formas, lo importante sería la brevedad. Oye, bueno, y ya después de que fundas la colección dentro de la casa editorial de nuestra universidad de minificción, antologas, prácticamente te dedicas a mapear la minificción en México, llega este libro que es un libro interesante porque ya es la reflexión en torno a la minificción, ¿no? Como, digamos, como crítico y también, pues, para animar y dar direcciones, rutas, pues, a los que se quieren dedicar o empezar a escribir minificción. Sí, pues, ocurrió que muchas personas empezaron a enviarme su libro para que yo les hiciera una crítica. Claro. Entonces, empiezo a recopilar como esta serie de datos que voy recopilando de todo eso, ¿no? Este, ni hablar, o sea, de muchos puntos de los que trato, yo los llegué a ver en el taller con Guillermo Sanperio. Claro. Entonces, él fue el que me motivó a estudiar la minificción, porque me dijo, está bien que la escribas, o sea, muy bien, pero, ¿quién más la escribe? ¿Qué es lo que ha dicho de ella? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se hace? Entonces, fue Sanperio el que me motivó a, como, a meterme, a estudiarlo. Claro. Entonces, me puse a leer, me puse a investigar y, bueno, después entro a la maestría en Estética y Arte, donde, bueno, filosofía y minificción, pues, ahí pude combinarla. Y, en esta última parte, ¿no? Hacer el doctorado en literatura hispanoamericana, pues, me enriqueció muchísimo. Entonces, tuve ya como la posibilidad de poder escribir un libro como este. ¡Qué maravilla! O sea, esta es, digamos, tu tesis del doctorado, es un poco... No. No, esto lo es de forma paralela. No, es de forma paralela. Esto está pensado específicamente para quienes quieren escribir minificción. Claro. Para quienes son lectores, o sea, que ya la conocen y desean escribir minificción. Entonces, es para ellos que hago las reflexiones en este libro, ¿no? Quizá puede servir para quienes quieran también escribir novela, cuento, ¿no? Claro. Posiblemente, pero está pensado exclusivamente o específicamente para quienes hacen minificción. Sí, como un manual, ¿no? Una guía. Como una guía, ¿no? Son indicios. Precisamente por eso le puse indicios para escribir minificción, porque no sirve como manual. Yo tengo una pregunta. A ver, venga, doctora. Justamente, debe ser, por supuesto, complicado, ¿no? Cada género tiene sus complicaciones, pero en específico, ¿cuál es uno de los principales retos al querer escribir minificción? Primero, mucho de lo que se quejan en congresos, en encuentros, en jornadas, es que muchos piensan que la minificción es un chiste. A lo mejor el chiste es parte de la minificción, pero no tiene que serlo. O sea, del 100% de textos de un libro de minificción no tienen por qué generar risa, no tienen por qué ser humorísticos, ¿no? Digamos, hay muchas emociones que se pueden generar, la nostalgia, la tristeza, la alegría. Y por qué enfocarnos solamente en la risa, ¿no? En la felicidad, ¿no? Entonces, quizá ese es el primer reto que tenemos que enfrentar, como quitar esa banalización de la minificción, pensar que es un chiste. Ese sería como el primer reto. Y después, conseguir las características de la minificción. Hace un momento comentabas, o sea, tiene que ser un efecto inmediato, emotivamente, tiene que transformarte inmediatamente, pero también debe de dejarte una reflexión. Claro. Algo simbólico, hay alguna metáfora, hay algo ahí en la minificción que dices, pero aquí hay algo más. Sí. Y te quedas reflexionando en él un día, dos días, tres días, una semana, ¿no? Ese sería como lo que se debe de conseguir con la minificción, ¿no? Bueno, eso es, a mi parecer, lo que creo que se debe de conseguir. Sí, y además, bueno, siempre hablar de géneros, doctora, siempre es complicado, ¿no? Por ejemplo, la gran discusión, ¿no? El apando de revueltas, ¿qué es? Es una novela, es un cuento, ¿no? En este caso, una minificción, la podemos identificar, porque luego hay minificciones que son muy complicadas, muy complejas, y no sabes si estamos hablando de un poema en prosa, ¿no? No sabemos si estamos hablando de una minificción, o inclusive hay breves ficciones que ya son más, que tienen más hacia el cuento tradicional, ¿no? En esas discusiones, ¿vale la pena meternos o no? Depende, ¿no? Si eres lector, no te importa, no te importa, ¿no? Si eres escritor, yo creo que tampoco debe importarte. O sea, tienes algo que decir, lo escribes, lo redactas, sale de alguna forma, tú puedes proyectar lo que quieres decir en ese texto, como investigador, sí. Claro. O sea, como investigador, como teórico, sí. Se vuelve un reto, además, ¿no? Tú lees una minificción complicada y tú dices, a ver, a ver, aquí, ¿qué puedo aplicar aquí? Hermenéutica, análisis del discurso, o qué aplico, ¿no? Entonces, se vuelve un reto poderlo analizar. Entonces, también se pueden tener muchos matices de una minificción, dependiendo de con qué actitud te acercas a ella, ¿no? Claro. Oye, y sí es muy claro una especie como de homenaje a Guillermo Samperio con este libro, ¿no? Hay mucho de Guillermo Samperio ahí, porque, bueno, es mi primer referente. O sea, cuando llegué al taller de Guillermo Samperio, yo llevé unos cinco cuentos, malísimos, me los acabaron ahí en el taller, ¿sí? Como debe de ser, como debe de ser. Pero, digamos, lo que me salía bien era la minificción y él me motivó, él me dijo, oye, estas tres minificciones están muy bien, puedes continuar por esta ruta, ¿no? Por ahí es. Sí, entonces, él fue el que me dijo, pues, puedes seguir. Y ya después me dijo, oye, tienes que investigar, oye, tienes que hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? O sea, piensa en esto. Él fue el que en realidad me motivó, el que me impulsó a fijarme en la minificción de una forma, bueno, como escritor, como lector y también como investigador, ¿no? Claro. Entonces, pues, por eso las referencias a él son varias, ¿no? En el libro. Oye, y además, es interesantísimo cómo en el país este género va tomando mucha fuerza. Yo veo que hay una gran cantidad de compañeras y compañeros escritores, pero además que los libros son interesantísimos. Y dentro de la colección que has publicado, has publicado unas cosas, pues, realmente unas joyas, ¿eh? Que, digamos, en su conceptualización, ¿no? Además, obviamente, de la calidad literaria, pero no me acuerdo una chica que hizo como una especie de calendario, un almanaque, ¿no? Que inclusive yo hasta las convertí en algunas cápsulas de radio. Que ese libro se me hizo interesantísimo, padrísimo, lo que está sucediendo en el ámbito de la minificción y que, bueno, está siendo publicada por nuestra universidad, ¿no? Sí, pues, Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla, son como focos aquí en México de la minificción. Creo que Puebla ha destacado precisamente gracias al trabajo que se hace aquí en la universidad, ¿no? Desde los anteriores rectores, este, directores, ¿no? También rectores, ¿no? Desde el director, este, Carlos Contreras, la doctora Huerta Jaramillo, el maestro Hugo Vargas. El impulso que le está dando ahorita, este, el maestro Lucio Venegas es impresionante. No lo había visto con otros directores. Y, bueno, también quienes participan en la editorial, ¿no? Israel López, Irbe Durán, este, el diseñador Francisco, Roberto Ramos. O sea, digamos, yo me presento como director, pero en realidad soy solamente una parte de todo este engranaje que es la editorial de la WAP. Oye, ¿ya cuántos volúmenes de la colección se han publicado? Ah, llevamos, llevamos 20, 20 títulos, 20 títulos, sí, y ya estamos trabajando con otros más, ¿no? Tenemos ahí una antología, dos antologías pendientes, tenemos a dos autores más que también se van a agregar, ¿no? Bueno, si pasan el dictamen, ¿no? Claro, claro, claro. Se integrarán y ese es el trabajo que estamos realizando, ¿no? Creo que la editorial ha sido un buen punto de apoyo, un vértice para la minifixión en México, así es. Y un punto de encuentro que ya se reconoce, ¿ya cuántos años de la colección? Por lo menos ya tendrá, ¿qué? ¿unos 20 años, 15 años? No, es muy joven. ¿Ah, sí? O sea, sí, tiene, el primer título se publicó en 2016, ¿no? Ah, mira, ¿no? Vamos al circo, sí. Bueno, quizá, este, es que también la editorial tiene como cierta tradición de minifixión, ¿no? O sea, desde el año 90 y, no, 89, encontré un libro de minifixiones, ¿no? Ah, sí, ¿de quién? Este, no, no recuerdo ahorita, ¿no? Hay dos, hay dos en la década de los 90, ¿no? Creo que desde el 2000, este, Jorge... Abascal. Jorge Abascal publica, este, de Fátima y otros cuentos, ¿no? Entonces, yo considero que esa sería como de la minifixión contemporánea en la UAP, como el primer libro, ¿no? Y ya de ahí, a partir, yo estuve publicando también, ¿no? Sucedía que cada cuatro años se acabó un libro de minifixión, ¿no? Después, este, yo creo que es, este, esta antología alebrije de palabras, la que hace que muchos autores se fijen en la UAP para publicar minifixión. Claro. Entonces, empiezan a recibir propuestas en la editorial de estos autores que publicaron y querían, este, experimentar a ver si en la UAP podría publicarlos. Entonces, funcionó, o sea, de ahí se publicaron, me parece, otros nueve títulos de minifixión. Y entonces, en algún momento yo dije, vamos a seguir recibiendo, oigan, ¿qué tal si fundan una colección? Claro. Y la sorpresa fue que me dijeron, sí, pero tú la vas a dirigir, ¿no? No, pues, maravilloso, ¿no? No, yo, encantado, ¿no? Minifixión, no, claro que sí, ¿no? Y, este, y a partir del 2016 empiezan a publicar los títulos, ¿no? O sea, 20 títulos me parece que ya, este, hablan del trabajo que se hace. Pues, felicidades, gracias por venir aquí, de eso se trata, compartir un poco de lo que trata el relámpago inmóvil, indicios para escribir minifixión, pero también para que la gente conozca todo el trabajo que se está haciendo en las publicaciones de nuestra universidad y del power que tiene la minifixión entre los lectores. Doctora. Sí, pues, muchas felicidades, mira, yo ya me voy a agenciar este, pero ya lo voy. Ya, 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 pues, especialmente para ti, doctora Ñaca, Ñaca. Gracias, Fer, qué gusto recibirte por acá. Felicidades. Y, bueno, pues, este libro ya está a disposición en la Dirección General de Publicaciones, también en las librerías WAP, y usted puede ahí tener un poco de lo que se ha hecho de manera histórica también en la minifixión. Esta antología, bueno, más bien este libro sirve, obviamente, como guía para los noveles, escritores, escritoras, pero también es una especie de antología donde se pueden ver distintos textos, distintos matices de la minifixión en nuestro país. Así es que, bueno, pues, ahí está un poco de lo que trata el relámpago inmóvil, indicios para escribir minifixión de Fernández Sánchez Lelo.